Hola bienvenidos al primer video del canal, comenta aquí abajo cual fue tu personaje favorito de Amores Verdaderos Victoria es una importante y reconocida empresaria mexicana y José Ángel, un hombre sencillo y honrado que ha dedicado toda su vida al campo por azares del destino conocerá Victoria, salvándole la vida en muchas ocasiones con el tiempo surgirá una relación de amor entre ellos en sí esa es la trama principal de la novela que atrapó a los televidentes en el año 2012 el día de hoy te traigo 15 curiosidades de esta exitosa telenovela antes de continuar te invito a que te suscribas al canal es totalmente gratis también si te gusta mi contenido no olvides dejar tu like y compartir este video con tus amigos sin más que decir continuemos Amores Verdaderos fue una telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz para Televisa en el año 2012 es su protagonizada por Erika Buenfil, Eduardo Yáñez, Eiza González y Sebastián Rulli esta telenovela no fue una historia original es una adaptación de la novela argentina de 2005 Amor en Custodia y en realidad Amores Verdaderos se convirtió en la tercera adaptación de la historia anteriormente en México ya se había realizado una versión a cargo de TV Azteca y otra versión en Colombia antes de que Erika Buenfil fuera anunciada como la protagonista de esta historia muchas actrices hicieron casting para el papel de Victoria Balvanera María Vanguardia, Daniela Castro y Rebecca Jones fueron algunas de las que se disputaron este personaje incluso el nombre de la gran Victoria Rufo fue mencionado para el protagónico al final Erika Buenfil se quedó con el papel para el personaje de José Ángel Arriaga el productor Nicandro Díaz quería un actor con quien ya hubiera trabajado anteriormente así que desde un inicio pensó en dos actores Fernando Colunga y Eduardo Yáñez quien al final obtuvo el papel estelar los actores José Ron y Daniel Arenas hicieron casting para el personaje de Francisco Guzmán incluso el productor afirmó que habían realizado excelentes pruebas Sebastián Rulli también hizo casting y al parecer hizo uno mejor ya que se quedó con el personaje a pesar de las críticas Amores Verdaderos tuvo tanto éxito que incluso fue distribuida en más de 25 países como Chile, España, Albania, Medio Oriente, entre muchos otros esta telenovela se convirtió en la segunda ocasión en que Eduardo Yáñez y Erika Buenfil trabajaban juntos la primera vez lo hicieron en el año 1983 con la novela El Maleficio para el personaje de Nicky que en la historia sufría desorden alimenticio la actriz Eiza González reveló que tuvo que bajar de peso confesó que había bajado 5 kilos pero para que la pérdida de peso fuera de manera correcta sin arriesgar la salud de la actriz se estaba trabajando con un nutriólogo y la verdad que por este personaje y por estas características de bajar de peso Eiza González fue duramente criticada no sé si recuerdan Amores Verdaderos fue la primera telenovela en donde Erika Buenfil tuvo que hacer una escena sin ropa ella confesó que tras varios fracasos en la secuencia de una escena fue Eduardo Yáñez quien la convenció de que sería mejor si hacían la escena sin nada de ropa al final ella excedió y la escena se hizo sin ropa en una entrevista ella afirmó que confiaba en su compañero que fue muy profesional y la hizo sentir cómoda todo el tiempo en muchos medios de comunicación se dijo que Eduardo Yáñez había tenido pleitos con el elenco de la novela en una entrevista él reveló que sí que sí es verdad que tuvo algunos problemas con algunos de sus compañeros y el director de la novela pero que todo fue con respeto y profesionalmente a pesar de las críticas esta telenovela tuvo muy buena audiencia por ese motivo la producción tomó la decisión de alargar la historia a unos capítulos más en total fueron 181 episodios con los que contó Amores Verdaderos el personaje de Liliana fue disputado por tres actrices Alejandra García, Dulce María y Charlene incluso muchos medios afirmaban que Dulce María había sido la seleccionada por el productor para el papel al final Charlene fue la encargada de dar vida a este personaje Amores Verdaderos se convirtió en el último melodrama en donde vimos a Isa González actuar en una telenovela después de eso la actriz siguió trabajando en otros proyectos y actualmente brilla en Hollywood gracias a esta telenovela Erica Winfield volvió a protagonizar ya que anteriormente había hecho papeles secundarios o participaciones especiales en otros melodramas a diferencia de otras novelas Amores Verdaderos fue filmada casi en su totalidad fuera de los foros de televisión causando que el público sintiera mayor apego a la vida cotidiana y la lujosa mansión que vemos en la novela existe en la vida real y está ubicada al sur de la ciudad de México en una de las áreas más exclusivas de todo el país anteriormente habíamos visto la mansión en melodramas como Por siempre mi amor y curiosamente también en Lola eras de una vez novela protagonizada por Isa González deja en los comentarios que telenovelas te gustaría que hiciera sus curiosidades los estaré leyendo Gracias por llegar hasta aquí Bye